Lista, lista ¿Familia? Tenemos que darles una noticia Mira, Marina, si quieren, nosotras nos vamos a... No, 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 quédense, por favor Sí, 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 nos incumbe a todos, chicos Siéntense, por favor, siéntense Bueno, ya, mamá Le decía que tenés que decirnos, por favor, dilo rápido Seremos fuertes, mamá Sí, sí, señor Pichón Yo también soy su hijastro, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, claro Vamos, amor, dale, dale Bueno Bueno, chicos, chicas Quiero contarles que... Dale Van a tener un hermanito ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Viene otro adoptado acá a la casa? No, 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 no ¿Estás embarazada? Sí A ver, a ver, a ver, un segundo, un segundo ¿Qué haces, hombre? Un segundo, un segundo, un segundo ¿Qué momento ha ocurrido esto? Cuando estaban en mi cuarto, seguramente, ese día... ¡Papá! Solo recuerdo, me destruye la lista. No pasó nada ahí. No, hijo. Voy a quemar ese colchón. Entonces fue en ese romántico viaje a Ica. Sí, bueno, nos bañamos juntos en la Huacan Chile. Hicimos todo el ritual de la fertilidad, calato los dos. ¡Claro! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, eso es que le funcionó muy bien! Por favor, Sofía, es una raya. Además, y además, si mal no recuerdo, a nosotros dos nos hicieron un escándalo por la misma noticia. ¡Papá! ¡Papá! ¿Embarazaste a mi mamá o no? Sí, pero no vas a comparar. No voy a comparar. ¡Hay que cacarlo! ¡Hay que cacarlo! ¡Hay que cacarlo! ¡Vámoslo! 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 ¡Aguanta! ¡Vámoslo! ¡Aguanta! 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 ¡Guanta! ¡Malena, mi amor! Debe ser un malentendido. ¿Qué hiciste? ¡Mi papá embarazó a Malena! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Pepa, ayúdame! ¡Pepa, ayúdame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A la puerta, a la puerta! ¡Gracias, Pepita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a tener una canilla! ¡No, no, no! ¡Eres al barrio de mi corazón! ¡Cuando era un chiquillo con mi primer amor!